La jugada que abre el partido es este tiro libre bárbaro de Pablo Escobar. Es un imán a mi mirada ver cómo se desarma la barrera de Perú. Pero no lo puedo creer cómo se abre. Explotó. Gallés se hace lo posible, llega a contactar la pelota. No con la necesaria fuerza como para desviarla. Cerca del final, con Perú volcado al ataque, habiendo hechos cambios ofensivos. Y con Bolivia ya metido en su arco para defender el 1-0. La tranquilidad llega a través de este hermoso cabezazo de Ronald Raldes. Fijate cómo toma carrera para agarrarla de frente, para ponerla contra un palo. Para celebrar, para aprovechar este buen centro de Marvin Bejarano. Del lateral por la izquierda, que de zurda y con rosca.